Bien, buenos días nuevamente a todas, a todos los que nos acompañan. Nuestro saludo especial en esta audiencia que vamos a tratar el tema de la situación del derecho a la libertad de expresión en Costa Rica. Nuestra bienvenida especial a la representación del Estado de Costa Rica, encabezada por el señor Mauricio Herrero Ulloa, ministro de Comunicación de la Presidencia, también integrada por el señor viceministro de Telecomunicaciones y otros miembros de esta delegación, así como también a la representación de las organizaciones de la sociedad civil, peticionarias, la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. En esta audiencia me acompañan en la mesa el comisionado Jesús Orozco, que es el relator para Costa Rica, el comisionado James Cavallaro, el relator especial para la libertad de expresión, señor Izon Lanza, la comisionada Esmeralda Arosemena y Troitiño, segunda vicepresidenta, y mi nombre es Francisco Iguren, presidente de la comisión. Cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, yo iré indicando con estos letreros cuando falte el 5, 3 y 1. Agradeceremos que al momento de hacer uso de la palabra, que encabeza la delegación presente a sus colegas integrantes, o en todo caso la persona que hace uso de la palabra, se identifique y señale la función u organización a que representa. Luego de estas dos intervenciones tendremos una intervención de preguntas o comentarios de los comisionados y relatores especial, y luego en el tiempo que resta las partes tendrán una nueva intervención cada una de ellas. Entonces, para empezar esta audiencia doy el uso de la palabra a la representación de las organizaciones peticionarias hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, ilustre comisionada y comisionados, señor relator especial para la libertad de expresión, miembros de la Secretaría, representación del Estado costarricense y público que nos acompaña. Mi nombre es Mónica Granados y me encuentro representando a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, RedMICA. Si bien esta audiencia fue solicitada por RedMICA, nos acompaña hoy en la mesa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Asimismo, colaboró en la preparación de esta exposición la Universidad de Costa Rica, cuya representante no puede estar presente hoy por razones personales, pero envió un oficio en nombre del programa de la libertad de expresión que será entregado a la Secretaría al final de la audiencia. Agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad de exponer nuestras principales preocupaciones en torno a la situación de la libertad de expresión en Costa Rica, específicamente en el campo de los medios de comunicación audiovisuales y su regulación. La estructura de nuestra exposición será la siguiente. Andrea Alvarado se referirá al contexto en el que se desarrolla la radiodifusión en nuestro país, el marco normativo, la débil institucionalidad y algunos informes de órganos gubernamentales. Posteriormente, abordará algunas de las principales consecuencias de este contexto para el ejercicio de la libertad de expresión, tales como la grave falta de mecanismos reales de acceso a las frecuencias de radiodifusión y a la inexistencia de medios comunitarios. Seguidamente, Sebastián Furnier explicará la situación de la concentración de medios y su posible agravamiento con el proceso de transición a la televisión digital terrestre, así como al estado de la cobertura de los servicios de radiodifusivos. Finalmente, Gisela de León explicará nuestras peticiones a la Ilustre Comisión y al Estado de Costa Rica. Como marco general, quisiéramos decir que Costa Rica cuenta con un régimen amplio de libertades individuales. La libre manifestación de ideas, opiniones e informaciones en general no es motivo de persecución, amenazas o intimidación por parte de los poderes públicos y se ha logrado desarrollar una sólida jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, las características del modelo de radiodifusión sonora y televisiva plantean serios desafíos para cualquier sociedad democrática que nos sorprende no figuran en los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ni en otros informes internacionales relativos a la libertad de expresión. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado en los últimos años una vastísima doctrina y jurisprudencia sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión en materia de radiodifusión. En particular, las obligaciones positivas de los estados para crear condiciones de igualdad y no discriminación en el ejercicio de este derecho. A lo largo de nuestra exposición nos referiremos a las violaciones sistemáticas que comete el Estado costarricense de estos estándares interamericanos y a las consecuentes violaciones indirectas a la libertad de expresión que suceden en nuestro país. Partimos, como premisa general, que el Sistema Mediático de Servicios de Radiodifusión Abierta en Costa Rica no garantiza la realización de estos principios estándares sino, por el contrario, compromete el gozo y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión. Sin más, cedo la palabra a mi colega Andrea Alvarado. Muchas gracias y muy buenos días. En nuestro país hay una ausencia de régimen jurídico específico para los servicios de radiodifusión. El país exhibe un marco regulador confuso y omiso en materia de radiodifusión que mezcla una obsoleta ley de radio de 1954 que se integra en algunos aspectos en la Ley General de Telecomunicaciones del año 2008 y ambos marcos normativos conforman un denominado modelo mixto de regulación que no resuelve las disfuncionalidades más evidentes del sistema, algunas señaladas por los mismos órganos públicos. Con esta mezcla de normas de diverso origen se ha tratado sin éxito de sustituir la inexistencia de un régimen que considere las particularidades del uso y aprovechamiento del espectro para radiodifusión, contrario a lo que recomienda la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Procuraduría General de la República en dictamen C-110-2016 reconoce que la Ley General de Telecomunicaciones no alcanza para la regulación del servicio. En especial señala como excluidos el régimen sancionatorio y tributario. El marco jurídico vigente no señala competencias claras en materia de radiodifusión al ente rector del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y al órgano regulador de las telecomunicaciones, la Superintendencia General de Telecomunicaciones, SUTEL. Los efectos se traducen en una institucionalidad débil y con altos niveles de discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, en resolución número 064-2016, al conocer un proceso de concentración de empresas, la SUTEL indica que no tiene competencias para adoptar medidas o realizar controles para garantizar los intereses públicos propios y presentes que particularizan el sector audiovisual, en especial la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre. La falta de regulación clara y expresa por vía de ley ha provocado un abuso en la potestad reglamentaria del Estado y una opacidad e indiferencia en el control gubernamental sobre el uso y aprovechamiento del espectro para fines de radiodifusión. El registro de concesionarios de frecuencias radioeléctricas para radiodifusión no le permite al día de hoy a ningún ciudadano o ciudadana costarricense determinar bajo el principio de transparencia quienes ejercen el control y la propiedad de los medios de comunicación. En otros términos, ¿bajo qué intereses informan estos medios a la ciudadanía? Posiblemente quien aparece como concesionario no es quien opere la frecuencia. En términos generales, el sistema normativo no cuenta con las garantías necesarias para el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de medios. En general, no existen las condiciones jurídicas para la promoción y protección amplia y democrática de la libertad de expresión. A continuación, detallaré algunas de las principales consecuencias de este contexto. Como primer punto, quisiera decir que la ley de radio vigente no establece ni define la existencia de medios comunitarios ni públicos. Por lo tanto, no le regula ni mucho menos asegura la reserva de espectro radioeléctrico para su coexistencia. Según investigaciones de la red MICA, en Costa Rica, más del 90% de los medios de comunicación o de las frecuencias utilizadas para estos medios se utilizan únicamente para fines comerciales. Un balance nada apropiado para la democracia, ya que no asegura por ley la existencia de los tres tipos de medios recomendados por esta relatoría para contar con la pluralidad indispensable en cualquier democracia. No existen medios comunitarios, sino una pequeña red de medios llamados culturales que comparten una sola frecuencia en todo el país y que pertenecen a una institución público-privada que define sus líneas editoriales. En Costa Rica nunca se ha realizado un concurso público para acceder a una concesión de radio y televisión. Nunca ninguna persona u organización social ha podido optar por tener un medio de comunicación de este tipo bajo un procedimiento público y abierto. El procedimiento específico para la asignación de licencias o concesiones de radio y televisión en nuestro país fue derogado de la ley de radio. En ausencia de un procedimiento específico, se ha remitido a la utilización supletoria de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Contratación Administrativa, estableciendo en la práctica como mecanismo para el otorgamiento de concesiones la figura de la subasta, con lo que termina prevaleciendo solamente un criterio económico que es claramente excluyente y discriminatorio y, por supuesto, violatorio de los estándares de la libertad de expresión de la relatoría. El gobierno costarricense parece haber renunciado a la promulgación de una nueva ley de radio y televisión, pese a ser una solicitud de carácter vinculante de la Contraloría General de la República desde el año 2012. No existe ni se ha presentado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busque subsanar todas las omisiones y falencias aquí señaladas. Una de las más graves consecuencias en el sector de radiodifusión de esta ausencia de marco normativo claro y preciso es el traspaso indiscriminado de frecuencias del espectro radioeléctrico entre los operadores privados. Hay casos denunciados públicamente con respecto a la venta y traspaso ilegal de frecuencias de televisión en Costa Rica. Un claro ejemplo es la venta de Canal 9 que generó desde el año pasado varias reacciones y una denuncia legislativa en la que más de 20 diputados y diputadas pidieron que se anulara el permiso de uso de esta concesión ya que, según la denuncia, alegan que existe un fraude de ley en dicha venta ya que se permitió la compra de las acciones de una empresa a otra incluyendo entre los bienes la concesión de la frecuencia. Las instancias reguladoras costarricenses por inacción son cómplices de este tipo de ventas ilegales que hasta son ampliamente difundidas en los mismos medios que compran y venden ilegalmente las concesiones. Toda esta situación se agrava con una reciente resolución de la Sala Constitucional donde se afirma que no se requiere una nueva legislación de radio y televisión y se establece el uso supletorio de la Ley General de Telecomunicaciones para la radio y la televisión lo que es absolutamente contrario a las recomendaciones dadas por la relatoría en esta materia. A continuación le paso la palabra a mi colega Sebastián Furnier. Muchas gracias. Buenos días, honorables comisionados y comisionada. Tal como lo expusieron doña Mónica y doña Andrea, la legislación costarricense en materia de radiodifusión no posee ninguna medida antimonopólica. Existe una seria falta de transparencia en el control de las concesiones, pero no sólo el MISID como órgano político no tiene herramientas legales para regular el espectro, sino que tampoco parece querer tenerlas. La SUTEL como órgano técnico determinó un criterio máximo de concentración en 2012. No obstante, el MISID lo desestimó sin aportar argumentos. RELMICA ha constatado cómo al menos 10 empresas exceden estos criterios. En radio, el 57 por ciento de las frecuencias pertenecen a siete grupos y en televisión el 60 por ciento de los canales pertenecen a cinco empresas, de los cuales sólo dos son costarricenses. Repretel, subsidiaria de Alba Visión, empresa de Ángel González y el mayor concentrador de medios en América Latina, posee 10 frecuencias televisivas, pero podría operar hasta otras siete que no han sido vinculadas a ellos simplemente porque hay un velo societario que impide determinar los verdaderos dueños, una situación inaceptable para algo que es un bien de manial. En radio, Alba Visión operaba 11 emisoras, pero en 2016 la SUTEL incluso la autorizó a sumar una doceava, un precedente legal muy peligroso. Con hasta 30 frecuencias, Alba Visión podría llegar a manejar el 17 por ciento de todo el espectro de radio y televisión de Costa Rica. Al mismo tiempo, desde 2008 la Universidad Estatal a Distancia tiene aprobada una ley que le otorga una frecuencia de radio y una de televisión para la educación y la cultura, pero hoy el MISID no se las ha entregado. También desde 2012 se han cerrado cinco noticieros por parte de empresas comerciales, sumados a cuatro despidos masivos de periodistas y la unificación de salas de redacción. Costa Rica pasó de contar con doce salas de redacción a cinco en los últimos cinco años. Menos noticieros en manos de pocos dueños, quienes tienden a monopolizar las líneas editoriales y limitan así la pluralidad y libertad de expresión. En términos de cobertura, Costa Rica también sufre una concentración de un 88 por ciento de las frecuencias en la capital. Las otras regiones donde vive la mitad de la población apenas poseen un 12 por ciento. Mucha de esta población depende de la limitada información de los medios capitalinos para enterarse de sus problemas regionales, pero estudios de la SUTEL muestran cómo los concesionarios apenas cumplen con un limitado 36 por ciento de cobertura en la capital y hasta un 9 por ciento en el caso más grave en áreas rurales. Es decir, hay espacio para que existan más medios, pero no hay una ley que los asegure. Bajo este escenario, un poblador rural no sólo carece de acceso a medios de la capital, sino que no puede acceder a o crear un medio local para informarse. Y en el caso de la televisión digital terrestre, todos los temas anteriormente mencionados no parecen más que agravarse. Y esta implementación es en diciembre de este año. El modelo propuesto por el gobierno en un simple decreto ejecutivo deja todos los nuevos canales de televisión en manos de los actuales concesionarios sin considerar medidas para la pluralidad. Con este modelo se agravaría la concentración en manos de cuatro grupos mediáticos y ningún canal nuevo saldría a concurso público. El gobierno ha prometido reservar cuatro frecuencias para fines culturales y educativos, pero sin una ley o una política pública que determine con claridad el proceso de asignación, no se sabe a través de cuál vía serán entregadas dichas frecuencias. Aún si se recuperaran estos 24 megahercios, sólo un 16 por ciento del espectro quedaría en manos no comerciales y el restante 84 por ciento en manos de los actuales concesionarios. Muchas gracias, honorables comisionados y comisionadas. Cedo la palabra a Gisela de León para que continúe. Gracias. Buenos días, señores comisionados, señoras comisionadas. Con base en todo lo expuesto, las organizaciones presentes en esta audiencia solicitamos a la ilustre comisión, en primer lugar, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Seguimiento Cercano incluya en sus informes referencias a los distintos temas abordados en esta audiencia relacionados con la radiodifusión en Costa Rica que atentan contra los estándares establecidos por ella. En segundo lugar, que inste al Estado costarricense a adoptar legislación en materia de radiodifusión actualizada y respetuosa de los estándares internacionales brindando participación a los distintos sectores interesados. En tercer lugar, que a través de una carta artículo 41 solicite al Estado información acerca del estado de las concesiones existentes en materia de radio y televisión, con el fin de que esta ilustre comisión pueda evaluar los niveles de concentración existentes. Al ilustre Estado solicitamos que, tal como lo hizo recientemente en materia de derechos de la población LGBTI y en seguimiento a la solicitud realizada por la Universidad de Costa Rica en este tema, pida a la Honorable Corte Interamericana una opinión consultiva para que se pronuncie sobre la compatibilidad de la legislación existente en materia de radiodifusión con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. En segundo lugar, que se abra un canal de diálogo entre el Estado y la sociedad civil y demás actores interesados para la promoción de un marco regulatorio sobre radiodifusión actualizado y respetuoso de los estándares internacionales y que la Comisión, en la figura de su relatoria especial acompañe este proceso en calidad de asesor técnico. Y por último, que realice estudios que permitan identificar el uso real de las frecuencias destinadas a radiodifusión, identificando 1. La correlación entre los registros de concesionarios y las sociedades que en la práctica están explotando las frecuencias 2. Cuántas frecuencias están siendo subutilizadas o utilizadas con fines distintos a los pactados en la concesión y 3. Cuántas y cuáles frecuencias están siendo utilizadas sin la existencia de una concesión o con concesiones vencidas. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora a la representación del Estado de Costa Rica está por 15 minutos. Adelante, por favor. Muy buenos días. Honorables señores comisionados, honorable señor relator especial para la libertad de expresión, distinguidos miembros del personal de la Secretaría Ejecutiva de esta comisión, apreciados representantes de los solicitantes de la presente audiencia, público en general, señoras y señores. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del Estado costarricense en esta audiencia pública convocada dentro del 164º periodo extraordinario de sesiones. Me acompañan en la delegación el señor Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la señora Viviana Benavides Hernández, asesora jurídica de la Casa Presidencial, y quien se dirige a ustedes, Mauricio Herrero Ulloa, ministro de Comunicación. Inicialmente, deseamos reconocer a esta ilustre comisión la importancia de calendarizar una audiencia general sobre un tema que reviste un altísimo interés para el Estado costarricense, comprometido, promotor y defensor de los derechos humanos, en donde, además, el derecho internacional de los derechos humanos ha venido reflejando la existencia de una tendencia progresiva y manifiesta hacia su conceptualización y reconocimiento gradual. Les doy la palabra al señor viceministro de Telecomunicaciones. A la compañera abogada. Buenos días, gracias, señor ministro. Buenos días, comisionados, comisionada, a la secretaria ejecutiva adjunta también, señores solicitantes de la audiencia. Costa Rica reitera su compromiso histórico con la promoción y defensa de la libertad de expresión al tiempo que reafirma el reconocimiento y respaldo a las actividades de la ilustre Comisión Interamericana en este campo, destacando la labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el cumplimiento de su mandato. En esa aspiración continua de fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información, Costa Rica se ha posicionado en la región como un país no solo defensor de la libertad de prensa, sino además garante de la integridad y demás condiciones necesarias para su ejercicio. De conformidad con el último informe publicado por Reporteros Sin Fronteras, basado en una valoración del pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la calidad del marco legal y la seguridad de los periodistas, Costa Rica encabeza la clasificación a nivel latinoamericano, ubicándose en el puesto 6 de la clasificación mundial. Asimismo, conforme a los estándares interamericanos y complementando además en los diversos informes temáticos preparados por esta relatoría, el Estado costarricense reconoce que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión. De esta forma, para el Estado costarricense, resulta indiscutible que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Como ya se indicó, el Estado saluda la celebración de la presente audiencia respecto a un tema novedoso y complejo que enfrenta nuestra región. En esta particular coyuntura de transición hacia la radiodifusión digital, en donde los marcos regulatorios deben revalorarse y analizarse a la luz del más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas y en el marco de una evolución dinámica de las tecnologías. Considerando que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad y contribuyan al desarrollo de los procesos democráticos frente a la digitalización de la radiodifusión mencionada, el Estado reconoce su inherente obligación de regular y promover la pluralidad y diversidad que asegure el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Confiamos plenamente en que la celebración de la presente audiencia temática coadyuve de manera positiva no sólo en los procesos internos que actualmente se están desarrollando en el Estado costarricense sino que además incida positivamente en los procesos y discusiones que se encuentran abiertos a nivel regional. En razón de lo anterior, el Estado se hace presente a esta convocatoria con la mejor disposición de continuar escuchando los planteamientos de los solicitantes en procura de lograr un intercambio de información que contribuya a un tema que como esta relatoría lo manifestara en su informe del 2015 se enfrenta a importantes desafíos propios del cambio tecnológico y su digitalización. Por último, dentro de la buena fe y transparencia que siempre ha caracterizado la relación entre el Estado costarricense y esta comisión se considera fundamental informar que mediante resolución número 11.715-2017 del 26 de julio del año en curso la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad a la que ya se hacía referencia promovida por doña Adriana Naranjo Rojas, aquí presente solicitante de la presente audiencia contra la ley de radio y el reglamento para la transición a la televisión digital terrestre en Costa Rica. Lo anterior, independientemente de la trascendencia de la presente audiencia en los términos ya apuntados merece una especial reflexión por cuanto la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta el 6 de marzo del 2017 mientras que la solicitud de audiencia se realizó en el ínterim, es decir, el 24 de mayo del 2017 sin que se conociera aún el resultado de dicha gestión judicial. El Estado reconoce el importante rol del sistema interamericano de derechos humanos como un mecanismo subsidiario de los canales internos y espacios nacionales de diálogo y búsqueda de soluciones por lo que Costa Rica es optimista que esta audiencia vendrá a contribuir a los diferentes esfuerzos que ya se han venido desarrollando tanto desde instancias estatales como con la colaboración de actores no estatales como la red MICA. Buenos días, honorables comisionadas, comisionados, señoras y señores solicitantes de la audiencia. El desarrollo tecnológico vino a ser posible la prestación de servicios hasta hace poco inimaginables. Rápidamente desaparecieron las diferencias entre servicios convencionales de telefonía y radiodifusión, el intercambio de información cada vez es mayor y más rápido y en general borra las fronteras entre países. La tecnología también hace que los servicios de telecomunicaciones sean accesibles a un número de usuarios cada vez más grande. Con una ley de radio que data efectivamente en el año 1954, Costa Rica fue de los últimos países en Latinoamérica y tal vez en el mundo en modernizar el marco legal que regula el uso del espectro eléctrico. Sin embargo, ese hecho que en algún momento nos puso en desventaja se convirtió más bien en una fortaleza, ya que se pudo aprender de las experiencias y buenas prácticas de otros países, siendo que en el año 2008 se promulgaron las dos leyes principales que regulan el sector de telecomunicaciones. Precisamente esta legislación del año 2008 es la primera en Latinoamérica que incorpora el concepto de convergencia, que es la posibilidad de ofrecer a través de una misma red diversos servicios simultáneos o no. Y me refiero a esto como un hecho relevante, ya que es una legislación que se está adaptando a los nuevos servicios que por la inteligencia humana se vayan creando o poniendo a disposición del mercado. Aunado a lo anterior, la legislación contiene expresamente principios que garantizan que la asignación y utilización de los recursos escasos, entre los cuales se encuentra evidentemente el espectro eléctrico, sea de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente. Una vez que la nueva legislación entró en vigencia, el país asumió un reto de operativizar dicha norma y articular dos actores muy importantes que estaban siendo creados en ese momento para la gestión y la administración del espectro eléctrico. Por un lado, la superintendencia de telecomunicaciones con las funciones de regulador y de autoridad nacional de competencia en materia de telecomunicaciones. Y por otro lado, el rector en la cabeza del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones con el Viceministerio de Telecomunicaciones como brazo técnico. Posteriormente, en el año 2012, y estamos hablando que son tres años y medio después de la apertura y que estas instituciones empiezan a trabajar, la Contraloría General de la República, que en el caso de Costa Rica tiene competencia de vigilancia de hacienda pública y además es un órgano constitucional fundamental del Estado, gozando de absoluta independencia funcional y administrativa respecto de cualquier poder. La Contraloría ha emitido diversas disposiciones vinculantes tanto para la rectoría del sector de telecomunicaciones como para el órgano regulador. En aras de determinar, entre otras cosas, si ambas instituciones están cumpliendo con las responsabilidades que les corresponde en la gestión del espectro eléctrico y si los procesos diseñados para la transición a la radiodifusión digital garantizan el uso óptimo del espectro. Dichas disposiciones se dirigen, entre otras entonces, a realizar acciones tendientes a revisar todas las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación y determinar si se está haciendo un uso efectivo de las mismas, si existe concentración de espectro que afecte el mercado y revisar la ley de radio vigente. Estas acciones son justamente parte de los esfuerzos que el Estado ha venido haciendo por medio del Viceministerio de Telecomunicaciones. Las medidas que se implementan para cubrir con las disposiciones de la Contraloría deben respetar principios y el ordenamiento jurídico sobre los cuales se funda Costa Rica como un Estado de Derecho donde se resguardan celosamente altos valores y principios tales como la seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho de defensa, la legalidad y las situaciones jurídicas consolidadas, los que a su vez son garantías del respeto de los derechos humanos a la libertad de expresión y al acceso a la información. Asimismo, hemos hecho un análisis de la ley de radio y determinado cuáles son sus falencias sobre la base de una opinión de la Contraloría General de la República que es el órgano superior consultivo del Estado y en estos momentos estamos trabajando en el proyecto de ley que presentaremos en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa y que se relacione efectivamente con el pago de impuestos y el tema de sanciones. En la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por Red Nica a la que se hizo referencia anteriormente, la Sala Constitucional y el Estado Costarricense por medio de la Sala analizó el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del espectro a la luz del derecho internacional de los derechos humanos haciendo especial referencia a la Observación General Número 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el sentido que los criterios para la aplicación de los regímenes de licencias deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios. Criterios que, como mencioné anteriormente, fueron recogidos como un principio expreso en nuestra legislación. Muchas gracias. Señores comisionados, comisionadas, solicitantes, El ordenamiento jurídico costarricense sobre telecomunicaciones tiene la aspiración de ajustarse a los estándares internacionales e interamericanos en esta materia. Reiteramos la voluntad del Estado costarricense de cumplir con las oportunidades de mejora señaladas por instituciones públicas costarricenses como la Contraloría General de la República y la Superintendencia General de Telecomunicaciones y de mantener una perspectiva de derechos humanos en materia de comunicación, libertad de expresión y pluralidad mediática. Como una acción contundente realizada por el Estado costarricense con el objetivo de garantizar una distribución equitativa del espectro y pluralidad en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones propuesto en esta Administración se ha dado una asignación de al menos y recalco al menos 24 megahercios reservados para radiodifusión televisiva con fines de atención a necesidades locales y nacionales no comerciales. Finalmente, Costa Rica está dando pasos más allá de las tecnologías de televisión y radiodifusión y está procurando caminar de la mano del avance tecnológico actual. El Estado ha dispuesto en su legislación un eje solidario y universal para garantizar el acceso, apropiación y un uso productivo y seguro de las tecnologías de la información y el conocimiento a personas en condiciones de vulnerabilidad o que vivan en zonas comercialmente poco atractivas para los operadores comerciales, reconociendo que las personas diariamente están haciendo valer su derecho a la libre expresión y al acceso de la información por medio del uso de otros servicios tales como el Internet. En virtud de lo anterior, el Estado de Costa Ricencia ha desarrollado diferentes programas entre los cuales destaca Hogares Conectados mediante el que se brindará acceso a 140 mil familias en condición de vulnerabilidad. Este programa fue galardonado en el 2016 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Honorables Comisionados, el Estado hace constantes esfuerzos para garantizar el efectivo goce de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información tal y como ya se ha hecho patente. No obstante, reconoce que existen desafíos importantes aún y por ello coincide con los solicitantes de esta audiencia en cuanto a la necesidad de seguir revisando la normativa y tomando medidas para que el espectro radioeléctrico pueda ser de acceso objetivo, plural y transparente. Es necesario continuar en la senda de la modernización del sistema y sobre todo seguir avanzando al ritmo al que lo hacen las tecnologías pero sobre todo y aún más importante ser consistentes con los derechos humanos y los estándares de acceso que ha venido desarrollando en particular esta ilustre comisión. Reiteramos el compromiso del Estado costarricense con estas premisas. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro. Doy ahora el uso de la palabra al relator José Jesús Orozco que es comisionado José Jesús Orozco que es el relator para Costa Rica. Gracias presidente. También expresar mi agradecimiento tanto a la digna representación de la sociedad civil y de la organización solicitante como la digna delegación del ilustre Estado de Costa Rica reconociendo también el alto perfil de la misma tanto de la delegación como también de la calidad profesional de los solicitantes y sobre todo pues el espíritu constructivo que se expresa en esta audiencia pública es altamente apreciado ¿verdad? advierto que ambas partes destacan la la el pronunciamiento de la Contraloría General de la República en cuanto a considerar que según entiendo que la ley de radio este pues incluso se va a calificar como obsoleta o que tienen algunas falencias como señalaba el viceministro y que se está en este proceso de de revisión y y y que y la importancia de que prevalezcan los estándares interamericanos sobre el particular yo quisiera consultar si si habría eh eh como eh prevén esta revisión el proceso como lo estarían concibiendo de que pudiera avanzarse eventualmente en alguna iniciativa según entiendo y el aspecto también eh eh si pudieran compartirnos algunas previsiones para eh eh impulsar eh por ejemplo la pluralidad y la diversidad en los medios y también como para limitar la concentración que según se dice existe eh de acuerdo con la eh con base en la legislación vigente pero lo que en la realidad se está presentando eh tanto de los con un predominio de medios comerciales recibimos con alguna eh o con interés esta previsión que nos dicen de una asignación hasta de 24 por ciento en fin ver ese aspecto pero lo que para de medios no comerciales porque a la fecha según se dice son 90 por ciento de comerciales y que también en en cinco en 60 por ciento de los canales en 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 cinco empresas y hasta un eh eh el más de alrededor de ese mismo en del 57 por ciento del espectro de de la de la radio en siete grupos en fin el caso es si nos puedan compartir estas previsiones de cómo eh eh garantizar la pluralidad y la diversidad y el el que y evitar la 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 concentración sería un aspecto y sobre todo que si en esa asignación también sería se estaría previendo ese 24 por ciento si también se estaría previendo la el reconocimiento o la existencia de medios comunitarios ¿verdad? Sería un aspecto que no lo escuché en la intervención yo eh incluso aquí me detendría porque también está eh nuestro experto el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza eh 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 y y bueno pues también reconociendo mucho las las informaciones que en su momento se sirvan proporcionar a la a la comisión muchas gracias gracias comisionado Orozco ahora paso la palabra al relator especial para la libertad de expresión gracias presidente y quiero saludar especialmente las delegaciones tanto de la sociedad civil como del estado y agradecer por las presentaciones muy claras este informaciones muy completas la verdad que un lujo trabajar de esta manera me va a permitir ir a puntos concretos siguiendo este las puntualizaciones que hacía el comisionado Orozco que me parecen de total pertinencia lo primero un matiz sobre la exposición del estado que no me quedó muy claro y una reflexión se presentaba este tema como un fenómeno resuelto por la convergencia a través de las normas de la UIT sin embargo los estándares de la relatoría que ambos mencionaron establecen los servicios audiovisuales tienen una naturaleza diferente a los servicios de telecomunicaciones sin desconocer que hay una convergencia vasos comunicantes cada vez más claro pero bueno está regido justamente todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales y los medios de comunicación por los derechos humanos y también por una serie de normas relativas por ejemplo a la convención sobre la diversidad y el pluralismo de UNESCO que también Costa Rica forma parte lo cual hace que merezca un tratamiento diferenciado si hay un regulador o dos reguladores es otra discusión hay países que pero tienen especificaciones para los medios de comunicación por la incidencia que tienen en la democracia la libertad de expresión etcétera y además a la vista está que la convergencia absoluta de internet si bien mejora en algunos aspectos el pluralismo por otro lado hoy hay una discusión en marcha si la concentración de los medios audiovisuales o de los medios tradicionales muchas veces se traslada al ámbito digital o al ámbito de internet y también requiere una especial mirada en ese sentido entonces me pareció entender que la visión del estado es bueno este tema se ha diluido porque en definitiva la convergencia con internet y demás resuelve solo por si el problema y ahí dejo una reflexión lo segundo es la sociedad civil plantea hay niveles de concentración indebido en Costa Rica ese es el planteo que creo si no entendí mal establecen hablan de un empresario que lo conocemos que muchas veces se pone al servicio de los gobiernos en el resto de la región en Nicaragua en Guatemala en Ecuador con efectos muy perniciosos para la democracia el empresario Ángel González que tendría hasta 12 frecuencias de televisión entonces la pregunta es ¿qué evaluación hace el estado de ese tipo de situaciones? ¿hay concentración indebida? ¿no hay concentración indebida? creo que tienen un estudio en marcha mencionado podríamos tener los resultados y saber cuál es el baremo que van a aplicar ya que no hay marco jurídico específico bueno para establecer si hay o no concentración y las medidas que se adoptarían en consecuencia y lo segundo y me parece bien interesante y bien oportuna esta audiencia en el sentido de que en diciembre se daría la transición o comenzaría la transición a la televisión digital y ahí claramente hay un informe de la relatoría del año 2015 que lo han mencionado también ustedes se establece que hay que tomar medidas de política pública concreta no para que desaparezcan los medios que ya están por supuesto que tienen el derecho de tener continuidad sino para que justamente aumentar la diversidad del pluralismo y establecer que ingresen nuevos actores comerciales que ingresen nuevos actores comunitarios y bueno que el sistema público se fortalezca y aprovechar también para que los que ya tienen muchas frecuencias no sigan aumentándolas porque la verdad es que no conozco muchas experiencias donde ustedes decían recién bueno ya no es tan importante los medios audiovisuales porque hoy tenemos internet pero la verdad es que no conozco experiencias no sé si en Costa Rica que los propietarios de las frecuencias vayan y las devuelvan y digan mire no me interesan más entonces cuál va a ser la política pública si hay una posibilidad de hacerlo por ley mejor eso lo ha establecido la relatoría cuál va a ser la política pública para justamente lo que decía el ministro Herrera adaptar el marco o lo que tiene hoy Costa Rica a los estándares interamericanos o derechos humanos y finalmente la verdad que con ambas delegaciones tenemos un contacto bastante fluido con el ministro también que además fue parte de un caso histórico para la relatoría y para la comisión y el sistema y poner a disposición la ayuda técnica de la comisión y de la relatoría en cualquier proceso de este tipo que tampoco se nos escapa que tampoco se nos escapa que genera discusiones políticas discusiones sobre libertad de expresión y que hay que hacerlo con cuidado y con la participación de todos los actores también de los actores de la industria por supuesto entonces a disposición de ustedes también muchas gracias algo alguien más en la mesa bueno antes de pasar la palabra entonces yo solamente un comentario me gustaría escuchar la posición del estado sobre el tema de concentración de medios no sólo en lo que ya se explicó que es este reparto de frecuencias o licencias entre medios comerciales y culturales me interesa sobre todo el tema de titularidad propiedad titularidad de concesiones opinión sobre el marco legal vigente o la propuesta que dicen que se está preparando cómo se manejaría este tema de el máximo de frecuencias que se pueden concretar o con en manos de una titularidad privada y además que la concentración supone no sólo en un ámbito de medio por ejemplo televisión sino si también se contempla el tema de relación por ejemplo medios de televisión radio diarios etcétera entonces la palabra a la representación de la sociedad civil estoy mirando que creo que podríamos tener hasta ocho minutos para cada parte muchísimas gracias algunos apuntes con respecto a lo que aquí se ha expresado muchas gracias por el interés de ustedes estimados y estimadas comisionarios y comisionaria agradecemos la voluntad del estado mostrada en esta audiencia con respecto a establecer mecanismos de diálogo desde la red mica hace cerca de dos años y medio otorgamos al señor ministro herrera en sus manos una solicitud de reunión con el presidente de la república reunión que hasta la fecha pues no hemos recibido una respuesta tenemos toda la disposición de establecer un proceso de diálogo ojalá que se pueda dar con la participación o la supervisión de esta relatoría de la libertad de expresión nos parece que puede ser un garante de que los procesos se puedan dar efectivamente es importante recalcar la diferencia entre regular telecomunicaciones y regular radio y televisión lo que reporteros sin fronteras documenta son las violaciones directas a la libertad de expresión no las violaciones indirectas que aquí se están denunciando tenemos un marco regulatorio de 1954 que nos gustaría saber y conocer cuáles son los avances que el estado está haciendo no conocemos no hay en ese sentido transparencia de cuáles son los procesos si se está revisando o no se está revisando la concentración si existe un texto elaborándose o no y por lo tanto tampoco hay participación de la sociedad civil en la elaboración de esos textos con respecto al tema de la televisión digital el viceministro de telecomunicaciones aquí presente ha dicho en varios medios de comunicación que no se requiere una nueva legislación para regular la televisión digital cosa que es claramente contraria a lo recomendado por la relatoría de la libertad de expresión en el tema de televisión digital es un tema que nos preocupa sobremanera porque lo tenemos muy cerca en diciembre de este año y está claro que al no existir una ley permanece la obsolescencia de la anterior ley con los vacíos perjudiciales para la sociedad civil ya señalados aquí con respecto a los 24 megahercios que han mencionado de parte del gobierno que se reservarían para medios no comerciales la preocupación nuestra es que no es un 24% comisionado Orozco sino 24 megahercios que son equivalentes a 4 frecuencias ¿verdad? y el problema es que al no existir un procedimiento claro de otorgamiento de esas concesiones estamos ante un vacío normativo que permite que esas concesiones sean otorgadas con criterios poco transparentes o comerciales lo dejo ahí para que mi compañera pueda ampliar esta exposición muchas gracias bueno yo quisiera quisiera secundar la celebración que hace mi colega sobre saber que hay procesos que vienen en camino sin embargo yo quisiera instar al Estado que estos procesos sean públicos y especialmente participativos porque esta es la primera vez que sociedad civil escucha sobre este proyecto de ley que se menciona se presentará en los próximos meses y nosotros consideramos que es esencial que todas las partes interesadas y que se vean afectadas puedan formar parte de este proceso en segundo lugar como lo mencionábamos en nuestra exposición y lo reiteró el Estado efectivamente el Estado costarricense respeta en muchos sentidos el derecho a la libertad de expresión el caso de reporteros sin fronteras se refiere específicamente a la libertad de prensa sin embargo y nosotros no podemos ser suficientemente enfáticos en esto nuestras preocupaciones son específicamente en el torno a la radiodifusión y nos parece que el Estado costarricense normalmente utiliza los beneficios o el gran Estado que tenemos en otras áreas de la libertad de expresión como una forma de escudarse para no lidiar con este tema que es tan importante como los demás en ese sentido consideramos que esta fama de Estado respetuoso de derechos humanos se encuentra en discordancia con las acciones que ha tomado el Estado hasta ahora para regular la radiodifusión de una manera respetuosa de la libertad de expresión como ya lo mencionaba mi compañera tenemos una legislación de más de 60 años de antigüedad informes oficiales que dicen esta regulación es obsoleta y promueve la concentración ha permitido la concentración y sin embargo hemos visto acciones y esta falta de toma de acciones y sobre todo esta falta de ejercer el ejercicio del control de convencionalidad por parte del Estado costarricense se está manifestando en todos los poderes de la República porque la resolución que se comenta acá de la sala constitucional la sala constitucional omite por completo los estándares y hace una interpretación a su gusto para justificar el marco que tenemos por ejemplo la sala constitucional dice el procedimiento se lleva a cabo de manera satisfactoria porque lo lleva a cabo un ente técnico que es la SUTEL sin embargo omite la sala constitucional mencionar que la decisión final está en manos del poder político que es el Ministerio de Telecomunicaciones y que además son decisiones que no requieren ninguna justificación o argumentación entonces a nosotros nos preocupa que los tres poderes del Estado estén más bien reafirmando un marco que permita que esta legislación se fortalezca y que la discrecionalidad que surge de ella continúe y por otra parte nos preocupa también que los mecanismos que sí existen no estén siendo utilizados por ejemplo la ley general de telecomunicaciones permite la readecuación disculpen la readecuación de frecuencias en casos de concentración o de mal uso de las frecuencias y sin embargo a pesar de que hay informes de los órganos técnicos como SUTEL que le instan al Ministerio a revocar frecuencias por mal uso por subutilización o por problemas en los títulos habilitantes han pasado años sin que se lleve a cabo una readecuación y no sólo eso sino que dado que no hay un procedimiento claro establecido el Estado lo que dice es que por respeto al debido proceso no se le puede informar a la sociedad civil en qué estado o condición se encuentran dichos procesos entonces en general sí nosotros encontramos una discordancia entre lo que se dice y las acciones pero sin embargo nos alegramos de la actitud de diálogo que vemos hoy en el Estado y reitero instamos a que los procesos que quieran llevar adelante se den a cabo de manera pública y participativa muchas gracias muchas gracias sí no tal vez sólo muy rápidamente quería agregar que si se dice que hay una preocupación por la concentración por ejemplo en diciembre del año pasado se aprobó el traspaso de una frecuencia de radio al grupo alba visión una frecuencia más entonces claramente ya hay un caso específico y en este momento está en discusión de la SUTEL el traspaso de otra frecuencia a Teletica que es otro de los grandes grupos de medios entonces las acciones no son congruentes con decir que hay una preocupación sobre ese tema y pues el caso de Repretel sí es muy preocupante incluido casos también de Enlace que es la empresa de canales cristianos más grande del mundo y otros concentradores locales también sobre los cuales no se hace ninguna acción concreta muchas gracias la palabra para la representación del Estado hasta por ocho minutos sí muchísimo gusto en primer lugar reiterar que compartimos muchas de las preocupaciones legítimas de los solicitantes y también insistimos en que en el reconocimiento que hay importantes espacios de mejora en donde el Estado junto con la sociedad civil junto con los actores privados pueden y deben trabajar conjuntamente para satisfacer en la mejor medida de la mejor forma posible los estándares internacionales e interamericanos en esta materia también es importante señalar que existe en el espectro y en el ecosistema mediático de Costa Rica una pluralidad de voces de participantes hay es cierto una participación muy importante de empresas comerciales en medios de comunicación pero también hay una participación significativa de medios de carácter religioso los participantes públicos y también la participación como ya se ha señalado acá de las emisoras culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica con su red de emisoras culturales sin embargo admitimos también que puede la pluralidad en el ecosistema mediático costarricense ser más diversa y ser todavía más amplia y plural y que esa es también una aspiración del Estado costarricense en la que estamos comprometidos desde la perspectiva del marco jurídico vigente en Costa Rica en estos momentos de los propios mandatos de la Sala Constitucional pero consideramos que todavía podemos hablar y definir más acciones en ese sentido también hay señalamientos y los reconocemos que hablan de concentración en el ecosistema mediático del país y el Estado costarricense está dispuesto a hacer los estudios necesarios para obtener mayor evidencia y más precisa acerca de esa situación también valoraremos con mucha seriedad la solicitud que nos han hecho acerca de pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en esta materia y por supuesto reiterar que estamos abiertos a un proceso más participativo en lo que respecta a la presentación a la elaboración del marco legal Muchas gracias nuevamente quiero agregar que sí que efectivamente el Estado costarricense está trabajando en los procedimientos para definir si existe concentración que afecte el mercado y precisamente el Estado por medio de la Contraloría hace unos días emitió una especie de recordatorio tanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones como al MISIT en torno a elaborar un plan con metas y fechas irresponsables para ese tema y estamos precisamente en conversaciones con la SUTEL para sentarnos a trabajar en ese punto también es importante también quería aclarar alguna serie de imprecisiones que se han hecho aquí porque la legislación sí es clara en cuál es el procedimiento que se utiliza para otorgar las concesiones y es la licitación pública esto por ser un bien escaso y por ser un bien único y este proceso de licitación pública obedece a principios constitucionales como transparencia libre concurrencia trato igualitario etcétera y no por medio de la subasta utilizando solamente un criterio económico para definir quién va a ser o quién obtendría la frecuencia precisamente la legislación costarricense muy amplia establece diferentes mecanismos y diferentes posibilidades de hacer concursos no necesariamente tomando el punto de en cuenta el tema económico entonces sobre el proyecto de ley el proyecto de ley siempre lo hemos mencionado y tal vez retomo un poco y contextualizo el proceso que se ha dado cuando la Contraloría General de la República emite los informes a partir del 2012 y específicamente también el del 2013 cuando habla sobre el proyecto aquí insisto nosotros hicimos un estudio de cuáles eran las falencias hicimos una consulta a la Procuraduría que es de carácter vinculante su acogimiento y este tema también lo hemos informado oportunamente a la Contraloría y la Contraloría le está dando seguimiento y insisto este proyecto siempre hemos dicho que estamos trabajando sobre cánones y puestos y el tema del régimen sazonatorio que fueron las falencias que se encontraron que lo dijo la Procuraduría y que de alguna manera lo avala la Sala Constitucional al hacer ese análisis también desde el punto de vista de derechos humanos es muy importante indicarles también que en los procedimientos del uso indebido del espectro y los procedimientos de concentración también nosotros estamos respetando el debido proceso estamos respetando las situaciones jurídicas consolidadas estamos respetando la seguridad jurídica y estamos haciendo un proceso que garantice transparencia y que se llegue a determinar como le digo anteriormente y como lo decía el señor ministro si existe una concentración que afecta que afecta el mercado sobre el tema de la relación SUTEL del Poder Ejecutivo SUTEL hace recomendaciones técnicas la ley establece que el Poder Ejecutivo se separa únicamente cuando hay un criterio de interés público y tiene que justificarlo y también otra imprecisión que se ha dicho es que las decisiones no tienen ninguna justificación la ley en Costa Rica establece que cualquier decisión cualquier acto administrativo que se emita por parte del Estado tiene que ser razonado y tiene que ser fundamentado entonces aquí retomar este tema la superintendencia de telecomunicaciones y así fue visualizado por el legislador a la hora de diseñar el modelo un brazo técnico que hace recomendaciones al Poder Ejecutivo al político y el Poder Ejecutivo podrá separarse solamente por temas de interés público y así lo ha reiterado la Contraloría General de la República en el seguimiento de informes que se han dado y quisiera también aclarar que por parte del Poder Ejecutivo que es el órgano competente para la aprobación o no de sesiones de frecuencias hasta el día de hoy puedo garantizarles que no se ha hecho ninguna sesión de frecuencias de espectro eléctrico tal y como como se ha indicado acá el proyecto de ley lo estaremos presentando como dije anteriormente en los próximos meses de acuerdo también con los plazos que la Contraloría General de la República nos ha indicado y reiterar el compromiso de diálogo y el compromiso de seguir trabajando en el cumplimiento de la ley en Costa Rica muchas gracias nada más gracias nada más señor presidente indicar que el Estado está en la mejor disposición de brindar mayor información a la honorable comisión y lo estaremos haciendo en un plazo prudencial mayor documentación para que responda también algunas de las preguntas que se hicieron y aclare con mayor precisión algunos temas técnicos entonces en la medida que podamos también lo vamos a aportar en futuro gracias muchas gracias estaremos atentos a seguir recibiendo información de este tema agradeciendo entonces la presencia de la representación del Estado y de las organizaciones peticionarias y la del público que aquí nos acompaña y quienes siguen además la transmisión por internet damos por concluida esta audiencia y reanudaremos con la tercera y última de la mañana en unos 15 minutos aproximadamente gracias 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 gracias